¿Qué es lo que se llama el Congreso de Unidad? Una elección con una contundencia de votos que manda ese buen mensaje parte del Congreso. Avanzamos en ese sentido, luego la juramentación que está pendiente de las autoridades de Condamigo, que también hoy fueron juramentadas, ya habían sido electos, pero hoy se les juramentó. Entonces, un avance en ese sentido, y luego que se avanza también con la segunda sesión de la primera interpelación que tenemos, en este caso el Instituto de Gobernación, y pues creo que ese es el avance que hemos tenido el día de hoy, importante como Congreso. Rápidamente, diputado, ¿cuál es su opinión en cuanto a que el Presidente de la República se ha confirmado los audios donde se despedía la Ministra de Comunicaciones? Pues es una aceptación de cargos, es una aceptación de cargos, es una confesión pública. Creo que mal asesorado, mal asesorado. No conoce la ley, su equipo no conoce la ley. Hoy vimos como una diputada decía, primero que la ley había un vacío legal, que la ley no establecía cómo se podía hacer eso. Le invito a que lea la ley de compras y contrataciones. Ahí es donde se establecen los procesos para poder realizar cualquier contratación dentro del Estado. Entonces, pobrecito, la verdad que a mí me da pena cuando hablan de esa manera, porque realmente manifiestan lo que han demostrado siempre, una total ignorancia, una total incapacidad, y no solo es en el bloque, sino que es a nivel general en cuanto al tema del Ejecutivo. Diputado, hoy se rompe colon nuevamente con el Ministro de Gobernación. Ya iban empezando la interpelación justamente. Sí. Mire, primero se inicia la sesión un poco tarde, hora y media tarde. Eso pues desesperó un poco a los diputados. Luego el tema de la elección, el avance en la agenda, pues empezaron algunos a irse. Y pues vimos que el tema de Semilla tratando de proteger a su ministro empezó a mover a algunas personas y pues ellos que romperon un foro. Nosotros estuvimos presentes hasta el final y esperamos que se continúe avanzando. Hoy se avanzó únicamente en algunas preguntas básicas. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!